y yo no pensé que llegara este día y su primo pila es que ya está grabando a ver, pasa no, no, espera, espera es una maravilla, muchas gracias estoy tan contento ojalá que les dure, no? ya, ya van a tener tiempo para después de hacer el celular y toda la vida listos? uno, dos, tres ya hueputas oh huevón no ayúdame déjela, déjela, la vas a matar al cielo marica no, por favor no, no, no no, no marica un iphone 10 no, no no, no 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 no